La economía de Arama busca profesionalizar la creatividad y la innovación, aumentando la transmisión de conocimientos sobre la cultura a las generaciones religiosas. Desde el Ministerio de Estudia, como es un bitime, se ha priorizado la economía de Arama, por lo que diseñamos y coordinamos la estrategia nacional de exportaciones de servicios modernos. Reconocidos profesionales nacionales y extranjeros en el área de la cultura, economía naranja y turismo disertaron como panelistas en el tercer foro Caribe Naranja, organizado por las agencias Cultura, Switch Havas y Zip Group.